Como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos que nunca nos